Al oriente de Colombia, en los Llanos Orientales, tengo disponible para venta esta finca de 331 hectáreas. Es una finca que les brinda una topografía toda plana, el clima de aquí de la región es un clima cálido. ¿Qué les ofrece esta finca? ¿Qué tiene para darles? ¿Qué tiene para brindarles? Señores, primero que todo, una finca organizada para todo el tema de ganadería. Usted aquí en invierno puede tener alrededor de unas 650-700 reces. En verano puede usted sostener aquí entre 450 a 500 reces. Es una finca que, como dije, es toda plana y está organizada en 17 potreros para que ustedes puedan tener aquí sus ganaderías. Las cercas son con cerca eléctrica, las cercas internas y las cercas perimetrales son con alambre de púa. Esta finca tiene también, para ofrecerles una casa de campo de finca humilde, donde usted va a poder vivir con su familia, tener el personal de servicio y demás. Esta finca tiene instalado la energía eléctrica, la red del gas domiciliario, de aguas tiene cuatro pozos profundos, tiene un caño veranero y tiene una laguna artificial. Esta finca también tiene un corral amplio con báscula, con prete, es inconcreto, es un corral bien generoso. ¿Qué más les ofrece esta finca? La ubicación. La ubicación es muy buena. Primero que todo porque está en un territorio aquí de Colombia, en Casanare, donde usted va a poder vivir, trabajar sin ningún problema. Les estoy hablando que esta finca está a 20 minutos de la vía nacional que conecta las ciudades de Yopal con Villavicencio. A 20 minutos de esa vía nacional está. El acceso es casi todo pavimentado, únicamente hay una mínima parte de 3 kilómetros, 700 metros en carretera destapada. Está a unos 40 minutos, 35 minutos de la ciudad de Yopal y está a unos media hora de Agua Azul Casanare. Señores, ahí queda su disposición de venta, su precio es de 22 millones de pesos la hectárea. Se vende completa, tiene dos escrituras y demás. No se vaya este video sin compartirlo y sin dejar su buen me gusta.